Estudió interpretación en el laboratorio de William Lytton y con John Strasberg y Adam Black. Además, tiene un máster en interpretación para cine y televisión en Central de Cine. Tiene formación en danza con Arnold Tara Borelli. Y en entrenamiento y coachín con Macarena Pombo. También asistió al seminario de interpretación de Claudio Tolcachir en Argentina. Además está licenciada en psicología por la UAM. Empezó su carrera en televisión con personajes episodicos en series como Hospital Central y Hermanos y Detectives, ambas de Telecinco. Su primera gran oportunidad la tuvo en 2009 con la serie de cuatro cuestión de sexo donde interpretó a Daniela, la novia de Sofía, Ana Fernández. Durante la tercera temporada, en 2012 volvió a la televisión nacional con la ficción de época Toledo. Cruce de destinos de Antena 3 donde interpretó a una doncella llamada Diana. Desde 2014 hasta 2015 interpretó a Alicia en la serie de sobremesa de Antena 3 El secreto de Puente Viejo. Desde 2016 es Nuriz Torres en la telenovela argentina La Leona del canal Telefe, donde interpreta a la amante de Miguel Ángel Solá, su pareja en la vida real. En 2015 tuvo su primera incursión en el cine con la película Felices 140 del director Gracia. Querejeta, allí interpretó a Claudia, una argentina cargante y egocéntrica. A finales de 2014 protagonizó la obra de teatro Testosterona junto a Miguel Ángel Solá. Se trata de una obra de la autora mexicana Sabina Berman dirigida por Fernando Bernués. ¡Gracias! ¡Gracias!